AMERICAN BULLY NEGRO El espectacular AMERICAN BULLY, reconocido por su masa muscular, que en tamaño alcanza hasta los 50 centímetros y en peso los 40 kilos, es una raza diseñada para ser robusto de una cabeza grande de diversos colores y con una reconocida imagen temeraria, lo cual no significa que sea agresivo, es un perro calmado y pacífico Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este su canal, muchas gracias y hasta la próxima